El viernes y también hay que ver cómo nos va a ir en el tiempo, el tiempo para estos próximos días, para que vayan haciendo planes por lo pronto, un termómetro de 25 grados centígrados con la misma sensación térmica y para el día de hoy por la tarde les recuerdo, ya ahora sí, ya no hay pretexto, ya no recuperamos en el termómetro nada de 22, 23, ya estamos en los 25 grados y calorcito por la tarde de hasta 33 grados centígrados. Todo vuelve a la normalidad. Así es. No, y llega el viernes y Israel y yo, pues, cansados, pero Marcela, con toda la fila del mundo, con todo la veros, ahí está la diferencia, un poco en edades solamente. Un poquito. Adelante, Marcela, con los detalles. Sí es, con toda la actitud de viernes, ¿por qué? Porque el día de hoy vamos a tener condiciones totalmente agradables, estables, baja probabilidad de presencia de precipitaciones y con mucho gusto, saludo a toda la República Mexicana que nos está sintonizando a través del canal 628 Local News de Sky. Bueno, más adelante vamos a estar viendo la imagen que nos indica el mapa, el mapa donde vamos a ver las condiciones que están afectando al momento a la República Mexicana. Por lo pronto, vamos a ver las condiciones actuales del puerto de Tampico, como estuvimos amaneciendo el día de hoy, el día de hoy viernes, ya 11 de octubre del 2013, con una temperatura de 25 grados centígrados, con la misma sensación térmica, húmeda relativa que se mantiene en un 72%, punto de rocío, 22 grados centígrados, con un oleaje reportado hasta el momento con una altura totalmente estable, con una altura que se mantiene de dos a tres pies. Y el puerto, se preguntará si está abierto, si se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Y continuamos con las condiciones actuales del puerto de Tampico, que continúa este próximo fin de semana, este fin de semana que estamos arrancando, condiciones estables, agradables, probabilidad de presencia de lluvias entre un 10, un 20%, no tenemos nada de qué preocuparnos. Sin embargo, les recuerdo que ya viene el frente frío número 5 de la temporada, y ya estuvieron preguntando, estuvieron marcando aquí en la televisora, qué va a suceder con este sistema frontal. Ya queremos el frío, les recuerdo que la temporada de sistemas frontales, estuvo empezando el pasado 20 de septiembre, y esto va a finalizar el próximo 20 de mayo. Estamos viendo el frente frío número 5 de la temporada, que se encuentra extendido desde una baja presión ubicada en la Unión Americana, afectando ya a partir del día de hoy, del día de hoy viernes, en las primeras horas del día de hoy, principalmente a la zona del noroeste de la República Mexicana. Este sistema frontal, se espera que esté incrementando la velocidad de los vientos, obviamente de componente norte, tienen evento de norte, con rachas que pudieran estar alcanzando de los 25 a los 35 kilómetros por hora. Les recuerdo, sí llega el frente frío número 5, pero al noroeste, no a nuestra zona conurbada, estará generando que se incremente ligeramente la probabilidad de presencia de lluvias, y el descenso muy ligero en la temperatura. También tenemos una zona de baja presión, una zona de inestabilidad, que se encuentra frente a las costas de Guerrero, de Oaxaca, bueno, las costas del Pacífico Nacional, que ya tiene, al día de ayer, tenía un 80% de desarrollo ciclónico, y el día de hoy, ya tiene un desarrollo ciclónico de un 50%. No representa ningún riesgo, hasta el momento, el último reporte nos indica, que no representa ningún riesgo para el territorio nacional. De sus tres posibles trayectorias, solo una pudiera estar impactando al sur de la península de Baja California, y también a Sinaloa, que esperemos que sea su desplazamiento paralelo a las costas, y alejándose paulatinamente del territorio nacional. Al momento, sí está generando ligera inestabilidad, incrementando la probabilidad de presencia de lluvias hacia la zona centro de la República Mexicana, esta baja presión, esta zona de inestabilidad. También ya tenemos lista la siguiente onda tropical de la temporada, que se encuentra ubicada en el Mar Caribe, muy lejana aún, para el territorio mexicano. Aquí la estamos observando. Pero eso sí, su desplazamiento se espera que continúe y empiece a afectar a toda la zona de la península de Yucatán para las próximas de 24 a 48 horas en adelante, ya que su desplazamiento, hasta el momento, es lento, como podemos ver en la imagen. También, bueno, Tampico, Madre Berta, mira el norte de Veracruz, ¿qué va a estar sucediendo en este fin de semana que está arrancando? Tampico, como le decía, condiciones agradables, estables, baja probabilidad de presencia de lluvias. Para el día de hoy, el termómetro máximo se espera que esté oscilando entre los 32 a 33 grados centígrados. Y bueno, y para el canal 13, el canal de la familia Mantense, que nos están viendo allá en Ciudad Mante, todos los mantenses, un beso. El día de hoy, amanecimos con un termómetro de 22 grados centígrados, misma sensación térmica, condiciones agradables, estables, viento de componente sur, por la tarde se espera que tengan vientos de componente sur-sureste y a una velocidad de entre 10 a 15 kilómetros por hora, este ligero evento de surada que vamos a tener allá en Ciudad Mante. Y mucha atención, porque entre las 2 a 5 de la tarde, van a estar alcanzando un termómetro de entre 32 a 33 grados centígrados, condiciones de cielo, de parcialmente nublado a totalmente espejado y soleado, sobre todo entre las 12, entre las 11 y las 6 de la tarde. Muy agradable, van a estar resintiendo el calorcito ya en Ciudad Mante. Un saludo, un saludo, no es tan tan lejos, un saludo a Ciudad Mante. Vamos con las condiciones actuales, que ahora sí, el Puerto Jaibo, 25 grados centígrados el día de hoy, estuvimos amaneciendo este viernes, humedad lativa en un 72%, punto de rocío, 22 grados centígrados, oleaje, como le comentaba, totalmente estable, con una altura de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos de componente, bueno, los vientos que se están presentando de componente sur sureste, a una velocidad de 18 kilómetros por hora, rachas ligeras de 20 kilómetros por hora, presión atmosférica, ahora sí, ya estable. Iniciamos esta semana con la presión elevada, entre 1017, 1018 milibares y ahora sí, para empezar el fin de semana con todo, 1012 milibares. El día de hoy estuvimos viendo el orto aproximadamente a las 7 con 26 minutos y el ocaso será a las 19 con 9 minutos. Tengo mucho más detalles de la información, exactamente los grados centígrados, la mínima, la máxima probabilidad de precipitaciones, condiciones de cielo para este fin de semana que estamos arrancando, minutos después de las 9.20 de la mañana. Pero antes de irme, te quiero recordar que en vigilancia automatizada queremos que esté mucho más seguro. Le ofrecemos nuestra alarma inteligente de sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento de alarma, recibe una notificación inmediata en su celular. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos desde su celular. Infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Continuamos con más. Aquí en Punto de Vista, buenos días. Ahora sí, vamos con las condiciones para estos próximos tres días. Mañana sábado aumenta la mínima hasta 26 grados centígrados, más bochorno el día de mañana, porque vamos a tener cambios para domingo y lunes con probabilidad de presencia de lluvias que aumenta un 30%. Chubascos aislados a lo largo de la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz con una mínima entre 24 a 29 grados centígrados, como podemos ver en la imagen. Recuerde, mañana parcialmente nublado ha despejado el cielo y domingo y lunes, probabilidad de lluvias que aumenta, sobre todo vespertinas y nocturnas. Antes de irme, le quiero recordar que el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. En octubre, todos los días se tiñen de rosa. Cuélgate un lazo rosa, vive fuerte, vive rosa. Continuamos con más.